bienvenidos al traje azul el canal que te trae todo lo que te gusta relacionado con la automoción hoy llega la review de este coche visual y en 4k espero que la disfrute y si te gusta suscríbete darnos tu like apoya este proyecto emprendedores manos al volante que entre la cabecera iva y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.